Música ¡Yupi papá! ¡Ya llegaron! ¡Balentín! Dígame Román ¿Cómo está usted? Ya mucho tiempo no he pasado por aquí Sí, usted sabe que uno tiene que perderse por el tiempo porque imagínese, uno puede estar ahí metido entre la casa ajena todo el tiempo Venga, vamos a enseñar el cunucco aquí la cosa, la gallina, venga Pues está bien, yo paso de una vez Música ¡Pero Valentín! Dígame Román ¿Y qué ha pasado con la gallina que usted tenia la Coca-Cola la grandota, esa que ponía los huevos grandes? Pues esa gallina tan grande Está bien, está bien ¿Y usted se acuerda de la gallina que uno... Mi hijo, mire, váyase para allá, que estas son conversaciones de hombre y usted no puede estar aquí Pero rápido ahora mismo Música Música ¿Qué? ¿Pero usted se acuerda muy bien de la gallina esa? Música ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cochita más bonita! ¡Mira un pelín! Música Música Hijo, eso no es un perrito, eso es una chiva. Vaya y dale un chiste de comida para que ella juegue con usted. Ah, es una chiva. Toma chivito, a jugar conmigo. ¡Marquillo! Ahí voy papá. Sígame papá. Quédese por ahí quietecito y no se mene mucho que ya no vamos. Papá, yo me puedo llevar aquella chiva para nuestra casa. Pero venga acá mi hija, pero usted no sabe que eso es ajeno, no te trajo chivos para acá. Por favor papá, una chivita tan bonita. Ya que yo le hablé a usted muchacho. Papá, por favor. Y venga que nos vamos. Está bien, está bien, no me compre ninguna chiva y no te quiero, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!